Hola, ¿qué tal? Los saludamos desde la cueva en Suazua, en donde este miércoles los Tigres continuaron con su preparación rumbo a la última fecha del campeonato ante los Bravos. En conferencia de prensa habló Carlos Salcedo, quien resaltó la unión grupal que hay en los felinos. Mejor en ese pequeño bache que tuvimos de una rachita de empate, el equipo siempre sabía y estuvo consciente de eso, que tenemos que levantar un poquito en ese aspecto. Y salimos todos juntos a revertir esa situación y hoy en día, te digo, eso nos hizo que estuviéramos más fuertes. Sobre el aspecto individual, Salcedo también hizo una reflexión y dijo que los números hablan por sí solos. Yo me fijo más en números, ¿no? Y obviamente más en lo grupal que en lo mío, ¿no? Yo no estoy, creo que el técnico notará eso y él tendrá que tomar sus decisiones, pero al final siempre he puesto por delante al grupo, al equipo. Y creo que los números han estado ahí, ¿no? En torneo salimos campeones y obviamente fue una experiencia muy linda. A la práctica Aurea Azul hoy reportó el seleccionado mexicano Sub-22 Francisco Venegas y se espera que este jueves lo hagan Luis Chaca Rodríguez y Ener Valencia.